Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fields of Fire. Yo os voy a enseñar en este vídeo cómo recomponer la compañía, cómo hay que, digamos, extrapolar los resultados, cómo aplicar los puntos de experiencia, cómo recomponer las unidades que, por ejemplo, como esta, tiene dos pasos, y cómo recomponerla a un tercer paso, en qué nivel de experiencia acaba resultando esta unidad una vez fusionada, etc. Bien, poquito a poquito, lo primero que tenéis que hacer es coger todas las unidades que han acabado en buen estado, de la forma más cohesionada posible, y colocarlas así, haciendo un organigrama para tener una visibilidad de cómo ha sufrido la compañía en esta primera misión. Entonces, recordad, yo al capitán de la compañía le di el jeep y le di un observador de artillería. El observador de artillería, como es un destacamento, una unidad que nos agregó el batallón para ayudarnos a esta misión, desgraciadamente ese observador de artillería, yo, si fuera yo, le metería un tiro en la cabeza por cabrón, pues, bueno, esa unidad la tenéis que apartar, la tenéis que dejar fuera. La tenéis que dejar fuera porque no forma parte del orden de batalla de la compañía, y en alguna misión la tendréis, tenéis otro observador, en otra no tendréis nada, en fin, no forma parte de la compañía, por tanto, fuera de la ecuación la quitáis. Bien, oficiales, han sobrevivido todos, yo he colocado aquí el sargento con la calibre 50, que es la unidad a la que le asigné, morteros, teniente primer pelotón, segundo, tercero... Entonces aquí ya podéis ver que, bueno, en la primera escuadra, pues, la unidad más cohesionada es esta unidad de dos pasos, la unidad que falta, pues, no recuerdo, es igual, se quedó en equipo de fuego, se quedó en equipo de asalto, da igual, lo importante es que cojáis las unidades más cohesionadas, y el resto, las de un paso, las apartéis y las dejéis temporalmente en un lado, ahora lo veréis. La segunda pelotón, lo mismo, una unidad que, pues, bueno, yo creé un equipo de asalto para explorar y tal, y, bueno, pues, esta es la unidad más cohesionada de esa primera escuadra. El paso suelto ha quedado al lado. Bazoca, LMG, aquí no hay LMG porque solo tenemos dos LMGs y yo se las asigné al segundo y al tercer pelotón. Vale, y aquí el tercer pelotón solo ha sobrevivido en buen estado, el bazoca, y esta unidad, la segunda escuadra del tercer pelotón, con dos pasos. Vale. Entonces, recordar que todas estas unidades de infantería, bazocas y demás, todas tienen nivel regular, incluso las de dos pasos, ¿eh? Por tanto, son todos regulares. Entonces, aparte de esto, luego tenéis que coger y decir, bueno, ¿cuántas bajas he tenido? He tenido dos bajas. Vale, pues las dejo aparte. ¿Y cuántos equipos de acción limitada, lo que el juego llama LATS, de un paso, han quedado? Aquí no, que no os importe tanto si son de asalto, equipos de camilleros paralizados, es lo de menos, no importa. Lo importante es que el juego te dice, coge todas estas unidades, agrúpalas, y las degradas todas a nivel recluta. Es decir, esta unidad, en teoría, es una unidad regular. Es decir, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, recordar, cuando yo daba la orden de crear un destacamento, convertir una unidad de tres pasos en una de dos y crear un equipo de asalto, ambas unidades mantenían el nivel regular de experiencia. Pero aquí te penaliza y te dice, cuando hagas la recomposición, degrada a todo el mundo a recluta. Podéis interpretarlo que es como un estado anímico. Estas unidades han quedado muy tocadas y, bueno, pierden capacidad combativa y pasan a reclutas. Por tanto, tenemos aquí seis fichas que han sobrevivido, pero lo han hecho en el estado que veis aquí, en forma de LATS, en forma de equipos de acción limitada. Entonces, hay una parte muy chula del manual, que es la página 57, donde te viene cómo se reparte la experiencia con las unidades que forman dos pasos. Aquí lo podéis ver. ¿Qué es lo que determina que una unidad de tres pasos sea veterana, línea? Te dice, pues mira, si hay dos pasos de veteranos y uno de verde, pues es una unidad regular. Esto es importante que lo tengáis, es una fotocopia, y jugáis con ello. Entonces, claro, vamos a ver. ¿Por qué esto es importante? Vamos a fijarnos en esto de aquí. Aquí nos dice que si tienes una unidad de dos pasos, que una, un paso es de línea y otro es verde, la experiencia es verde. Entonces, claro, si aquí tenemos una unidad que es regular, esta unidad, recordad, siempre son regulares, aunque sean de dos pasos, entonces no puede ser un paso regular y otro de línea, perdón, uno regular y otro verde, porque según lo que indica aquí, si fuera uno regular y otro verde, sería verde. Así que si esa unidad de dos pasos es de línea, es porque tiene un paso de línea y otro paso de línea, y que evidentemente dos pasos de línea da una unidad de línea. Por tanto, los dos pasos que hay aquí son regulares. ¿Por qué es importante? Bueno, ahora lo veréis. Es decir, regular, regular y regular. Entonces, ahora el juego te dice, muy bien, una vez ya has acabado y ya has hecho todo esto, coge estos equipos de acción limitada y utilízalos para recomponer las unidades que no están a su formación completa, al 100%. Entonces, independientemente, como todas son de nivel verde, da igual si colocamos aquí un equipo de fuego, paralizado, es igual. Lo importante es que asignemos una LAT de recluta a esta unidad de aquí. Otro LAT aquí, para acabar de crear una ficha de tres pasos. Aquí hacemos lo mismo. Y evidentemente aquí faltan dos escuadras de tres pasos. Entonces tenemos dos pasos más. Esto formaría una escuadra. Y aquí tenemos dos. Y claro, falta uno y falta el bazooka, lo tenemos aquí. Falta la LMG, que son esos dos bajas de ahí. Evidentemente, estas dos bajas no las podemos utilizar para recomponer. Pero evidentemente, una vez intentamos recomponer, vemos que nos faltan dos unidades, porque han sido bajas. La LMG y el pasito que nos permitiría completar la tercera escuadra. Bueno, en este caso, esta es la segunda escuadra, así que, bueno, vamos a hacerlo bien. Esto sería la primera escuadra, la segunda y aquí la tercera. Vale. Entonces, sabemos que dos pasos, estos dos pasos de aquí, son reclutas. Ay, perdón, son regulares. ¿Qué pasa cuando a dos pasos regulares le añadimos uno verde? Para unidades de tres pasos, si añadimos, tenemos dos de línea, le añadimos cualquiera, ya sea uno veterano o verde, el resultado es línea. Por tanto, ya sabemos que esta unidad va a mantener su estado de línea y esta unidad va a mantener su nivel de línea. ¿Vale? Por tanto, este primer pelotón va a mantener su estatus de línea, de tropas de línea regulares, tal como empezó la partida. Y está igual. Por tanto, ya hemos solucionado el problema. Aquí igual, esta escuadra, lo mismo. Dos de línea más uno verde, habéis visto que eso da una de línea regular. Tres verdes, evidentemente. Tres verdes que da una escuadra recluta, totalmente recluta. Y aquí tenemos dos unidades reclutas. Y evidentemente, antes de decidir en qué estado van a quedar, hemos de mirar cómo recibimos los reemplazos, es decir, cómo calculamos el tema. Vale, pues vamos a ver ahora una cosa que sale en el briefing de la misión. Bien, si vais al libreto, donde se explica el orden de batalla y explican un poco la campaña de Ormandía, vemos el organigrama de la compañía. Aquí nos dicen, ten en cuenta esto de las granadas, esto ya lo expliqué. Y reemplazos. Vas a recibir siempre seis pasos de reemplazos después de completar cada misión. Por tanto, estos reemplazos solo los recibimos si completamos con éxito una misión. Aquí nos dice, coger prisioneros, si ambos bandos pueden coger prisioneros. Bueno, esto es algo, hay algunas misiones de Vietnam, por ejemplo, en que no. Bien, pues recibimos seis reemplazos. Estos seis reemplazos que recibimos son reclutas. Entonces, en este caso, solo tenemos que recibir dos reemplazos. Dos reemplazos porque de los seis no nos hace falta los seis, solo necesitamos dos. Necesitamos uno para completar esta escuadra y uno más para crear el equipo del MG. Hemos tenido dos bajas, pues es evidente. ¿Qué pasa con esos cuatro pasos de reemplazos? Los perdemos. Se pierden, no se acumulan. Puedes interpretar que son reemplazos que llegan al batallón y el batallón nos dice, oye, ¿cómo tienes tu compañía? Oye, pues necesito dos hombres. Pues te envío dos. Y los otros cuatro se los envía la compañía a Charlie, a la Delta o a quien sea, o a la Easy, porque la tenemos en cuatro. Pues esto es lo que hay. Entonces, eso no quiere decir que... ¿Cómo lo diría? Mira, eso no quiere decir que el juego recompense el hecho... Es decir, se puede interpretar que de alguna forma el juego te está diciendo, bueno, puedes llegar a tener hasta seis bajas, que yo te las voy a reemplazar. A partir de seis bajas, pues hombre, planteate si estás haciendo las cosas bien o no. Bien, aquí en esta hoja, que es justamente donde hicimos un rastreo de la munición, como podéis comprobar, hay una columna que te dice las bajas que habéis tenido. Bueno, esto lo podéis apuntar aquí, tampoco hace falta, lo importante es aquí. ¿Cómo terminan? ¿En qué nivel de experiencia termina la misión? Entonces, ya sabemos que el primer pelotón, todas las unidades, incluso con la llegada de este pequeño equipo de reclutas, igualmente el nivel medio de experiencia sigue siendo de línea. Por tanto, ya podéis poner aquí que estas unidades, aquí, mantienen su nivel. Una L, una L y una L, y que el mando también termina siendo verde. El segundo pelotón, igual, todas las unidades han terminado con L, aunque han recibido un equipo LAT que es recluta, pero la media sigue siendo de línea. Y así vais apuntando. Entonces, ahora viene el tercer pelotón, que es el complicado. Vale, el tercer pelotón, sabemos que la segunda escuadra va a seguir manteniendo el nivel de línea. Por tanto, la segunda escuadra, línea. Ahora bien, la primera escuadra la tenemos que recomponer desde cero, y las tres unidades que hay son reclutas. Más tres unidades reclutas, por tanto, aquí, la primera escuadra ha pasado a verde. Entonces, la tercera escuadra, la primera ya la hemos hecho, la tercera escuadra solo puede reconstituirse con dos pasos reclutas, y como metemos un tercer recluta de los seis reemplazos, por tanto, también es recluta. Así que la tercera escuadra termina siendo recluta. Y hemos de recomponer también con una baja la LMG, por tanto, también es recluta. Así que la 1 barra LMG, aquí la tenéis, se tiene que convertir en recluta. El resto de armas, calibre 50, bazocas, todos están perfectos, por tanto, ponéis una L en todos. Vale, así podéis ver que efectivamente el pelotón que ha quedado más tocado, por motivos obvios, ha sido el tercer pelotón. Está montado ahora, formado totalmente por reclutas. Otra cosa que yo haría, además de esto, es, bueno, hemos visto que, por ejemplo, hemos formado la primera escuadra del primer pelotón, tenemos dos unidades regulares y una unidad verde. Entonces yo aquí, si no os importa, yo lo que haría sería, bueno, tenemos dos de línea, podéis utilizar la jerga que estamos utilizando, y más uno, green, para que sepáis cómo está formado exactamente la composición exacta. El resto sí que está formado por tres pasos de tropas regulares, o de línea, pero en este caso no. Lo mismo pasa con la primera escuadra del segundo. Podéis hacer exactamente lo mismo, dos de línea, más uno, green. Bien, la primera escuadra del tercer pelotón está formada exclusivamente por tres unidades green, es decir, se ha recompuesto desde cero, o con tres equipos de acción limitada. El segundo, la segunda escuadra, lo mismo que arriba, dos L más uno green. Y la tercera está formada por dos unidades que sobrevivieron, más un reemplazo, y ambos son green. Y, bien, aquí, en todo caso, las LMGs, sabéis perfectamente que está formado solo por un paso. Entonces, bien, aquí me he equivocado, y he puesto una G en el equipo de bazooka, cuando realmente debería haberlo puesto, en la 1 LMG. Bien, ¿dónde estás? Aquí, esta es la green. Me he equivocado. Me he confundido, he pensado que weapons, me he despistado. Bien, la G es esta, entonces aquí ya, evidentemente, es una G, solo está formado por un paso, o sea que sí o sí está formado, evidentemente, por una unidad green. El resto de todos son Ls. Bien, ahora podéis quitar ya los pasos sueltos y darle la vuelta, pues ya tenéis apuntado, ya tenéis un registro, ya sabéis exactamente cómo es cada unidad. Esta unidad de aquí, pues la volvéis a recomponer. Cogéis la tercera escuadra y la primera escuadra, en este caso, primera. La segunda le dais la vuelta y ya recomponéis. Tercera. No hace falta llevar un conteo de cuántos reemplazos habéis utilizado, porque sabéis que tenéis seis, que habéis tenido dos bajas, por tanto, reemplazáis dos, los otros cuatro los perdéis, por tanto, no hace falta. El problema estará cuando tengáis más bajas que reemplazos, entonces en ese caso sí que habréis de tener un poquito de cuidado y llevar un mejor conteo. Y evidentemente aquí, la LMG, el bazooka, y ya tenéis recompuesta la compañía. Bien, pues ahora ya la tenéis recompuesta, ahora sabéis perfectamente, aunque aquí, claro, una cosa que se ha pedido a veces, de hecho, lo podrían haber pensado los diseñadores, es que en función del nivel de experiencia, las fichas tuvieran un color un poquito diferente. Así eso facilitaría el no tener que estar mirando las hojas para saber si esa unidad te recluta, es veterana o no, porque recuerda que dependiendo del nivel de experiencia, a veces coges más cartas o menos cartas. Entonces no estaría nada mal que hubieran pensado en sombrear un poquito las fichas o hacer algo, ¿sabéis?, para identificar si esa unidad visualmente es veterana o no, o crearle alguna... no hubiera costado nada. La verdad es que en esto yo creo que, joder, no cuesta nada, ¿no? Ya que tenemos tantas fichas, pues hombre, crea un par con colores diferentes, ¿no? Bien, esto ya ha puesto por pedir, pedir por pedir que no quede. Bien, esas dos bajas ya las podemos quitar, o sea, no tiene mayor impacto. Entonces, ahora que tenemos ya una hoja donde tenemos claro cómo ha quedado compuesta, en qué grado ha quedado la compañía, una vez ya recompensado reemplazos y demás, hay que tener en cuenta un par de cositas. El juego, aparte de los seis reemplazos que te ofrece, al menos en la campaña de Normandía. En otras campañas la cosa de reemplazos funciona diferente. Echarle un vistazo al libreto. Entonces te dice que cada cuatro bajas te vuelve un paso de tropas veteranas de esos heridos. Es decir, si tú tienes cuatro fichas de baja, tuviéramos, imaginar, cuatro contadores de baja, representa que un paso, aparte de los seis reemplazos, te viene un paso de esas bajas como reemplazo. Pero de tropas veteranas. Son heridos que se han recuperado y debido a su experiencia de combate se juntan de nuevo a la compañía con experiencia veterana. Entonces, en este caso, hay que redondear a la baja. Como solo tenemos dos unidades de bajas, no puedo tener un punto de veteranos que vuelven como heridos. Si tuviéramos aquí cuatro bajas, yo recibiría seis reemplazos de tropas verdes y un reemplazo de tropa veterana. Si recibiera siete bajas, como hay que redondear hacia abajo, solo recibiría seis reemplazos normales, como siempre, de verdes, y uno veterano. Si fueran ocho bajas, serían dos de veterano. Es decir, un paso de veterano por cada cuatro bajas. En este caso, las bajas por veterano no, porque solo he tenido dos bajas y, por tanto, como reducimos hacia abajo, es un cero. Hecha esta aclaración, ¿de qué se trata? Se trata de coger y decir he ganado tantos puntos de experiencia y, evidentemente, no quiero tener dos escuadras de reclutas. O sea, que quiero gastar experiencia para que mejoren, por ejemplo. Bueno, pues lo podéis hacer. Pero primero hay que sumar todos los puntos de experiencia que hemos conseguido para esta misión. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, aquí el juego te dice cómo coger experiencia. Es decir, ¿qué es lo que te ha dado experiencia? Pues bueno, capturar el objetivo principal, cinco, secundario dos, la posición de ataque, la carta, tres. Limpiar una carta de un contacto potencial A te da dos puntos por carta, un punto por carta donde hay un contacto con potencial B o C. Entonces, todo esto lo sumáis, porque esto es, evidentemente, lo que hemos conseguido. Y es por eso que os aconsejo que pongáis todo eso ahí para luego contear y que no os despistéis. Y luego hay que sumar y decir, bueno, a ver, ¿y qué más? ¿He capturado prisioneros? Sí, pues ¿cuántos? Pues mira, dos por cada paso. Joder, pues no está mal. En este caso no hemos tenido ningún prisionero, no hemos capturado ninguno. Tampoco hemos capturado ninguna baja, ningún herido enemigo. Tampoco hemos realizado un ataque de granadas de mano. Recordad que esto, os lo expliqué en uno de los vídeos, esto solo es granada de mano, es decir, granada lanzada en la misma carta. No rifle de granada, o sea, no una granada de estas de rifle, ni un bazoca, ni un mortero con una G en el marcador, marcador, nada. Es una granada de mano. Completar un evento de HQ con éxito también nos da un puntito. Entonces recordad que tuvimos un evento, no sé si en el turno 7 o 8, que nos decía que el batallón nos gritaba que avanzáramos. Entonces si hubiéramos podido completar ese evento, pues nos hubiéramos conseguido un puntito. En este caso estábamos ya en la hilera máxima en la que podíamos avanzar y por tanto este objetivo no lo pudimos cumplir, este evento, porque sencillamente no había más donde avanzar. Así que nos sumamos ese punto. Y luego por completar la evacuación exitosa de una baja, que esto lo hicimos, recordad, una de las dos bajas que hemos tenido fue evacuada, pues hemos conseguido un puntito. Entonces si sumamos todo esto, he hecho aquí un cálculo rápidamente, pues son 29 puntos de experiencia. 5 más 4 de los objetivos, más 3 por el punto de ataque, son 12. 4 objetivos potenciales A por 2 son 8. 8 objetivos A, B y C, que valen un puntito, son 8 puntos más. Y una baja es un puntito más. Son 29 puntos de experiencia. Otra cosa que podéis hacer durante la partida es si tenéis una baja, apuntar exactamente cuál es la baja que habéis sufrido. Esto quizás lo debería haber hecho, mostrado, no lo he hecho, pero lo apuntáis. Por ejemplo, ostras, mira, la primera escuadra ha perdido una baja, pues lo apuntáis aquí. Un paso perdido, un paso baja. Bien, aquí, ¿cuál es la experiencia final? Pues 29. La munición es lo de menos, porque cuando hagáis la misión, toda la munición que habéis gastado la recuperáis. Digamos, el batallón os rearma, así que no tiene más importancia. Bien, tenemos 29 puntos de experiencia. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos puntos de experiencia? Pues bueno, en la página 56 del manual, que os explica cuáles son, cómo usar los puntos de experiencia y tal, pues lo dice, pues mira, cuesta un punto de experiencia promocionar un paso de recluta a regular. Y cuesta tres puntos de experiencia promocionar un paso de regular a veterano. Por tanto, aquí ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces, lo que no podéis hacer es pasar una unidad que recluta a veterano de golpe y porrazo. O sea, hay que hacerlo misión por misión, es decir, una unidad recluta ahora la podéis pasar a línea, a regular, y en la siguiente misión, si has sobrevivido, la pasáis a veterano. Pero no puedes hacer el salto de golpe. Ahí lo pone. Solo puedes incrementar la experiencia de un paso en un nivel entre misiones. Adicionalmente, al subir el nivel de experiencia de algunas unidades, lo que podéis hacer es gastar habilidades. Recordad que tenemos unas cuantas habilidades que podéis gastar para que tenga alguno de vuestros personajes. Esas habilidades luego se colocarían en el display de mando, pues por ejemplo, una habilidad que te permite conseguir de forma automática detectar una unidad enemiga. Hay algunas habilidades estas chulas que os expliqué en la reseña del vídeo que podéis comprar. Tendréis un coste en el manual explicando cuánto valen esas habilidades. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues muy sencillo. Yo lo que haría sería coger, por ejemplo, aquí y decir, bueno, quiero pasar esta unidad a L. Entonces aquí lo que estoy gastando es un punto de experiencia. Entonces, hacéis XP o le dais lo que queráis. El oficial ejecutivo también gastó un puntito más de experiencia y vais marcando. Entonces, evidentemente, yo lo que os aconsejo es que paséis a todos los oficiales a línea. Es decir, aquí había puesto verde, pues bueno, le ponéis lo paso a línea y gasto un punto de experiencia. O coges una hoja aparte en una libretita y vais apuntando todo. Es decir, aquí evidentemente lo que interesa en esta primera misión es pasar todos los oficiales a regular para quitarnos de encima ese penalizador de menos uno a la orden por ser reclutas. Con lo cual, ya en la segunda misión vamos a tener muchas más órdenes. Recordad que el sargento ya es veterano, no lo podemos convertir en Superman ni nada de eso. O sea, veterano es veterano y es lo máximo que hay. Así que, bueno, si hacéis ese gasto pues ya sabéis que tenéis como mínimos pues mira, uno, dos, aquí pasaríamos a más uno también. Pasaríamos a línea pues ya serían tres puntos, cuatro puntos y cinco puntos aquí. Más uno lo pasaríamos a más uno XP. En fin, tenéis muchas formas de poder hacerlo. Esto como queráis. Yo esto lo haría si de caso lo podéis hacer aparte en una libretita. Es evidente, ¿no? Yo aquí lo que reflejaría sobre todo es cómo ha quedado la unidad una vez reconstituida. Y luego ya apuntar en otra hoja exactamente cómo hacéis ese gasto de una hojita normal y corriente cómo hacéis ese gasto, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas importantes. Bien, tal como os he dicho, vamos a echar un vistazo a lo que evidentemente yo haría si fuera el jefe de esta compañía y supiera que el tercer batallón está en esta situación tan grave, ¿no? Es decir, aquí esta unidad de regular ha acabado en una unidad la primera escuadra ha acabado con tres pasos verdes. La segunda es menos grave pero evidentemente tenemos dos escuadras la primera y la tercera que tienen tres pasos de verde reclutas. Hombre, vamos a intentar pasarlas a línea. ¿Cómo las podríamos pasar a línea? Aquí tenemos diversas soluciones. Mirad, nos dice si convertimos dos pasos en veteranos y el otro es recluta pues lo convertimos en línea pero evidentemente no podemos pasar unidades verde a veteranos. Así que debemos de buscar otra solución. Entonces, aquí tenemos bastantes fórmulas y aquí tenemos una que va bastante bien. Nos dice si hay dos de línea si la tercera es verde ya es línea. Por tanto, como mínimo convertir dos pasos de cada una de esas escuadras en línea regular para así que incrementar la media. Otra opción sería si tuviéramos algún paso que fuera regular convertirlo en veterano pero ya os digo en este caso no es así. Fijaros que incrementar de esas tres esas escuadras que tienen tres pasos de verdes convertir solo uno a línea no incrementa el nivel medio de veteranía de la unidad. Por tanto, evidentemente la solución más clara es esta de aquí. Entonces, tenéis que plantearos bueno, ¿tengo puntos suficientes para convertir al menos en esas escuadras dos pasos a línea? Pues hombre, tenemos 29 puntos de experiencia, vais restando, vais haciendo, vais juntando, vais mirando y al final decidís que luego queréis incrementar la experiencia de las armas de apoyo y os sobran puntos, lo hacéis y luego también tenéis recordar las habilidades. Recordad que las habilidades las tenéis aquí en el manual, en la página casi al final, en la página 55. Entonces, por ejemplo, tenéis la opción de Spirit the Corps que os permite tener un mando de iniciativa general, es una fichita que es como un punto de iniciativa general. Cuesta dos puntos de experiencia. Se la podéis dar a alguna oficial y ya está, solo desgastar esta inversión y punto. Luego tenéis el Semper Fi que permite convertir un equipo paralizado en un equipo de asalto. Hombre, esto está de coña, tú. Porque un equipo paralizado, si lo queréis recuperar, primero tiene que convertirse en un equipo de camillero, luego el equipo de camillero pasa a equipo de fuego y luego el equipo de fuego a equipo de asalto. Entonces, claro, pasar de paralizado a asalto en un turno, coño, pues está muy bien. Pues lo mismo, paralizado a equipo de fuego también, pero cuesta un poquito menos, ¿veis? Porque equipo de fuego es un poco, es peor que equipo de asalto. Entonces, pues bueno, tenéis otra opción. Entonces, podéis gastar estos puntos de experiencia adicionalmente, esto es algo nuevo de la segunda edición, que no estaba en la primera, y esto lo podéis utilizar en conjunción, pues, con los puntos que utilicéis para mejorar, incrementar el nivel de experiencia de alguna de las unidades, de algunas de las escuadras, etcétera. Entonces, si os sobran puntos, pues os lo podéis plantear. Por ejemplo, aquí tenéis otra opción, más uno a la tirada de cartas para cualquier intento de acción. Pues, acción quiere decir, pues si estás concentrando fuego, buscando cobertura, intentando detectar al enemigo, pues coño, obtienes una carta adicional que puedes sacar. Eso está muy bien. Luego tenemos ojo entrenado, automáticamente logra descubrir a un enemigo. Ostras, pues esto nos hubiera venido muy bien en este mapa, ya sabéis que hemos tenido un montón de unidades que estaban ocultas. Pues esta acción es súper chula. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es comprar esa ficha y luego evidentemente colocarla, asignarla, como si fuera un aparato pirotécnico o una radio, etcétera, a alguna de los oficiales. Y bueno, aquí tenéis más cosas. Buscar con éxito de forma automática una cobertura, pues esto es genial. Y entonces, todo esto lo podéis utilizar, lo podéis comprar y asignar. Ahí tenéis unas fichitas. Entonces, claro, aquí yo ya no puedo entrar en detalles y hacer lo que consideréis. Por ejemplo, yo lo que haría, evidentemente, ya os lo repito, es primero intentar que esas escuadras del tercer pelotón que están reclutas, pues bueno, ya habéis visto que al menos tres pasos, evidentemente, si hay tres pasos de reclutas, al menos dos de ellos tenemos que convertirlos a línea para que la media suba a línea. Entonces, pues bueno, al menos ya cuatro puntos de experiencia voy a tener que comprar para subir de recluta a regular. Entonces, luego podéis decir, coño, pues quiero tener el primer pelotón, lo quiero convertir todo ya en veterano, quiero que el primer pelotón sea el pelotón que dé empuje a la compañía, que se encargue de los momentos complicados, pues hombre, pues no estaría nada mal. Entonces, claro, tenéis que ir a buscar cuál es la combinación que os va a permitir pasar a una escuadra de regular a veterano. Entonces, volvéis a mirar aquí y miráis, ostras, mira, por una unidad de tres pasos, la única forma de conseguir una unidad veterana es, si miráis, 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 es que al menos dos de las unidades sean veteranas. Si hay dos veteranas y una es recluta, la media será regular. Así que, si queremos conseguir una escuadra veterana, al menos dos de los pasos que son regulares tienen que convertirse en veteranos. Por tanto, recordad, tenemos que gastar tres puntos para pasar de regular a tres puntos de experiencia de regular a veterano, mientras que solo pagamos uno de recluta a regular. Por tanto, claro, aquí ya depende de los puntos que tengáis, de cómo queréis repartir la experiencia. Tenéis esto presente, hacéis los cálculos y enseguida ya tenéis montado la nueva compañía. Entonces, cuando empecéis la nueva misión, la segunda, montáis de nuevo, cogéis de nuevo una hoja limpia y ya apuntáis cuál es la experiencia inicial. Incluso, si queréis por detalle indicar cuántos pasos concretos son regulares o veteranos o reclutas. Y, bueno, lo importante es la media. Eso es lo que tenéis que quedar con la media es lo importante. El hecho de que si hay dos reclutas o no es importante de cara a establecer esa media. Pero nada más. Bien, pues con esto, vamos, si creo haberme explicado bastante bien. Si todavía tenéis lagunas, entonces ya no sé cómo hacerlo, sinceramente. No os voy a decir, o sea, yo ya os he dicho más o menos cómo hacerlo, no voy a poner un ejemplo práctico, o sea, vamos, os he dado todos los detalles, es un vídeo de media hora explicando exclusivamente cómo funciona el tema. Yo creo que tendría que quedar bastante claro, si tenéis dudas, pues me lo decís. Pero nada, con esto ya tendríamos montado, una vez gastado todos los puntos de experiencia, tendríamos montado ya la estructura para esa segunda misión. Que, por cierto, la segunda misión es muy parecida a la primera, pero con un montón más de hileras. La cosa se complica bastante más. Y luego la tercera misión es muy divertida porque empiezan las patrullas nocturnas, lo cual es súper chulo. Las patrullas es algo muy divertido, muy divertido. Bueno, pues nada, aquí termino el vídeo y yo espero que con este gameplay perdáis el miedo a Fields of Fire. Creo que hemos tocado muchos temas, creo que he cometido un par de errores tontos, más por no fijarme que no por falta de comprensión de cómo funciona la mecánica. Y nada, yo espero haberos suavizado la curva de aprendizaje y animaros, animaros a jugar a este juego porque realmente vale la pena y el hecho de que vayamos progresando y que las misiones se vayan complicando lo hace todo muy, muy entretenido. Nos vemos pronto y nos vemos pronto en Vietnam. ¡Gracias! ¡Gracias!